Sí, bueno, para justificar la urgencia, ¿verdad? Bueno, para justificar, yo creo que esto es fácilmente justificable, lamentablemente. Yo creo que solamente ofreciendo cuatro datos se puede justificar perfectamente la moción por urgencia. Y son los siguientes. El Servicio Andaluz de Empleo dice que en Sanluca hay aproximadamente 12.000 saluqueños y saluqueñas inscritos en la lista del paro. Pero, según la encuesta de población activa, el número de saluqueños desempleados supera los 16.000. Los colectivos de mujeres y jóvenes, los más perjudicados, son la tasa de desempleo en este último colectivo del 60%. Es decir, dos de cada tres jóvenes en edad de trabajada están en paro. Hay más de 500 familias saluqueñas con todos sus miembros en paro. Y dos tercios de los parados de larga duración no cobran ya ninguna prestación en Sanlúcar. Y las colas en las puertas de la beneficencia siguen creciendo. Yo creo que con estos datos justifica más que sobra la urgencia de la moción. Muchas gracias. Ya, ¿no? Bien. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Gracias. Gracias. Gracias.